La camisa negra como Juane, los diamantes seré que los ame Hoy no tengo datos, sale con los míos, si me ves en Insta no reclames Grábame bajando de la nave, arrancando solo con la llave Estoy poco arriba, saliendo de noche, soy el enemigo de las aves No hablo morse, tú me causas estrés, el gusano de la línea de tres Un rebote en el 93, un lingote valiendo 103 Me está hablando y mami, yo no sé inglés, es my money, te invito a buscar fe En la tarde si la pasamos bien, tú te quedas y nos volvemos tres Nah, pero todo tranqui Que igual andamos de negro con la retro vamosa Con la violeta O sea, todo normal La Jordán violeta como Taki, se resalta tu pantalón kaki Mis ojos girando maqui-maqui, el estilo no sacado del empaque A mí me importa na', sentado aquí atrás Mirando como voy, tú queriéndome allá Tú sabes, soy el boss, tú solamente vas sintiéndote al mejor Mejor no diga na', mejor no diga na' Otro día es que despierto divino, los zapatos, la camisa con vino Hoodie blanca para un porte más fino, a tu grupo ni con palillos chinos Baby nueva, nueva mancha de vino Pa' la calle con ojos de asesinos y una pinta de volverme el padrino Y este día, de mi cuarto a la laguna Un becriado desde la cuna, o cerveza, no hay ayunas Quiero beef, no desayunas Un mal día, buena luna Quieres barra, presto pluma Resto gente, se ven sumo Se ven sumo Se ven sumo Se ven sumo Dímelo mi Jax Un poquito de trap Y no te quedas mal en el disco, no, bro Se grande El rey del mar, el rey de la costa, el tiburón de la costa Todo eso que quieren, niñas, sabes, yo lo vendo Te montamos el pony pa' que me miras más lento La corba está estipada, aunque sin jugar Nintendo Vaqueando para un lado, por si queda el tiempo muerto Sabes que no estamos broke, tenemos el cuello con Rooks Este no es barrio royal, está repleto de voz Mi cuarto lleno de smoke, eso que no fumo yo Porque me arruina la voz Me arruina la voz